FM de 89.1, Radio Universidad. 3 de la tarde con 9 minutos, comenzando la segunda hora de Doble Cacetra. Y hoy leíamos una nota en claridad muy interesante que tiene que ver con la música de... con la musicoterapia, la historia de la musicoterapia. Que bueno, habla, cuenta un poquito de la historia, que ya los hebreos la utilizaban, que tiene como 5.000 años de historia, esta manera de encarar, ciertas problemáticas que a lo mejor podemos encontrar una salida a través de la música. Pero claro, uno no entiende muy bien de qué se trata el proceso y cómo la música puede operar en nuestro cerebro, en nuestras emociones, como para poder mejorar. Así que en estas charlas de verano, donde tratamos de estar un poco mejor y conocer nuevas alternativas, la consultamos a Valeria Casal, que es licenciada en musicoterapia y está en línea con nosotros. ¿Qué tal, Valeria? Hernán Garciarán en Radio Universidad. ¿Qué tal, Hernán? Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Bueno, la verdad que uno conoce muchas terapias, incluso la musicoterapia de nombre también, pero a lo mejor no es tan común conocer, uno conoce gente que va a terapia, que hace determinados abordajes, psicoanálisis y demás, pero no tiene a lo mejor en su entorno alguien que haya abordado la musicoterapia y nos da como curiosidad saber cómo es el trabajo, ¿no? Y cuáles son los beneficios que aporta. Sí, en relación a lo que recién comentabas, el artículo mencionado, sinceramente lo leí por arriba, pero digamos que la musicoterapia tenga una historia de 5.000 años. En nuestro país tiene una historia de más de 50 años, quizás la utilización o el uso social de la música puede llegar a tener más de 5.000 años. En la Argentina es una disciplina de la salud que cuenta con una reglamentación, una ley de ejercicio, su matrícula, por supuesto. Somos una profesión, una disciplina reglamentada por el ministerio o por el ex ministerio de salud y secretaría, ¿sí? Sí, eso como para empezar en relación a tu pregunta, Hernán. ¿Y requiere ser psicólogo previamente, tener otra formación o no? ¿O se estudia de manera paralela? No, 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 no. Psicología es una disciplina, musicoterapia, psicología como medicina o como otras disciplinas. La musicoterapia no es una disciplina alternativa, por ejemplo, no es una profesión alternativa, no es algo alternativo o complementario de otras profesiones, ¿sí? Por eso se estudia, es una carrera de grado que dura 4 o 5 años y se estudia en universidades públicas y privadas a nivel nacional. Hay varias universidades donde se puede estudiar la carrera y se obtiene un título de grado, ¿sí? Por eso poseemos una matriculación, que es la matriculación A, que también es el mismo tipo de matriculación que poseen, por ejemplo, los psicólogos, los médicos, etc. Claro, pero a la hora de elegir, digamos, una persona que va a un tratamiento de musicoterapia, ¿qué es lo que, digamos, cuál es el diferencial que tiene este abordaje para, me imagino, tratar determinadas cuestiones, ya sean patológicas o de comportamiento o lo que fuere, ¿no? Como uno va a buscar ayuda a algún lugar. Sí, diferentes condiciones. Nosotros nos desempeñamos en varias áreas, como el área clínica, con diferentes condiciones clínicas, abordando diferentes condiciones en lo que es primera infancia, infancia, adultos y personas mayores. También en lo que tiene que ver con educación, en lo que sería el desempeño técnico en áreas educativas. Y, digamos, el diferencial, quizás, como vos decís, Hernán, es que hay algo que nos ha constituido, que nos constituye o que nos fundó como sujetos, como decimos nosotros, o como individuos, o seres humanos, como le queramos llamar, qué es lo que tiene que ver con la musicalidad. O sea, los primeros intercambios que nosotros tuvimos fueron sonoros. Tienen que ver con la musicalidad. Desde ahí trabajamos y desde ahí se funda la musicoterapia. Esto para abordar diferentes condiciones, como te dije, en los diferentes grupos etarios, diferentes condiciones patológicas, si se quiere, o requerimientos, necesidades de las personas que se allegan a nosotros. Que puede ser por elección, como bien decís, o también recibimos derivaciones de diferentes profesionales. Y también los musicoterapeutas se desempeñan en hospitales públicos. Hay musicoterapeutas en hospitales públicos desempeñándose. Y en una sesión, por ejemplo, de musicoterapia, uno tiene, como uno no conoce, tiene la idea, bueno, que se utilizan distintos instrumentos, distintas vibraciones. El paciente es el que tiene que expresar musicalidad con diferentes cosas para canalizar emociones. ¿Cómo es? Digamos que es un intercambio, ¿sí? Va a ser una interacción. Como también, digamos, no se requieren estudios previos musicales, que eso es un prejuicio también, o algo que se malentiende, sino que lo que se pone en juego es justamente esta musicalidad que nos constituye, que constituye de por sí al ser humano desde sus inicios. Por ejemplo, en etapas de la vida adulta, que es en la clínica donde yo me desempeño, esto va a reeditarse, a actualizarse, por ejemplo. Por ejemplo, con pacientes con enfermedad de Alzheimer, que son pacientes que yo trato, lo que se va a trabajar, por ejemplo, es la memoria inmediata, que es lo que está más deficitado, a través de esto que ha constituido, que es la musicalidad, lo sonoro, lo musical de por sí, que nos ha fundado como personas. Eso va a reeditarse en un intercambio sonoro dentro de una sesión con un músico de la docta habilitado. Sí, es bárbaro. Yo estaba pensando en esto de la sonoridad, que son los primeros intercambios que tenemos, y pensaba también que la música es casi como, si no el único idioma universal. Digo, uno se puede encontrar a una persona que hace música, por ejemplo, se encuentra con, puede no compartir el idioma, se puede encontrar con un japonés, pero si media una partitura o algo vinculado con el sonido, se pueden comprender, ¿no? Sí, digamos que nos ha fundado, el primer intercambio que tuvimos fue ese. Lo primero, lo que nos constituyó previamente a la palabra, que tiene que ver con lo musical, la musicalidad, no lo musical, porque lo musical podemos entender como música comercial, o social, o todo esto que dicen, bueno, la música cura, o sea, la música no cura de por sí, digamos, por eso también nos diferenciamos cuando dicen que puede llegar a ser una terapia no farmacológica, no, no lo es, la musicoterapia, es abordar desde estas instancias, de un intercambio con un otro, a través de esta musicalidad, inclusive, que nos ha constituido a todos como sujetos. ¿Y cómo opera, digamos, en el cerebro o en el alma, no sé cómo lo llaman de la persona, este intercambio? Sí, podríamos hablar de medio interno, o podríamos llegar a hablar de lo interno, por ejemplo, vuelvo a insistir en la clínica en la que yo trabajo, que son, por ejemplo, pacientes con condiciones neurológicas. Obviamente va a haber un impacto y una implicancia cerebral, por ejemplo, bueno, en pacientes con Alzheimer también. Lo que no hay una evidencia quizás científica es que esto por ahí se sostenga en lo que tiene que ver con el tiempo, digamos, no es que, sí, existe, por ejemplo, el concepto de neuroplasticidad, que a través de ciertos abordajes el cerebro pueda ir desarrollando mayor neuroplasticidad, pero tiene que ver con muchas implicancias esto, no solamente con lo musical. Es poner en juego algo de lo propio a través de esto que, bueno, que vos llamás lioma, digamos, ¿no? Claro. Nosotros lo llamamos musicalidad. Que hay implicancias cerebrales, sí, por ejemplo, en pacientes con Parkinson, podemos trabajar la marcha a través de los ritmos, sí, porque la marcha está afectada. Nosotros podemos trabajar a través de los ritmos, la marcha, por ejemplo. A través de, por ejemplo, con pacientes con deterioro cognitivo o Alzheimer, siempre va a haber alguna, por ejemplo, alguna melodía que ha tenido que ver con instancias primarias, va a haber asociado un recuerdo. Entonces, bueno, es acceder a ese recuerdo, porque la melodía va a tener un recuerdo concomitante de por sí. Es el acceso a ese recuerdo que realmente eso sucede en las sesiones y que, por ejemplo, el paciente puede llegar a hacer de su historia una narrativa sonora y que por ahí recuerda a través de melodías que lo han construido o sonidos que lo han construido, accede a diferentes recuerdos que no podía de otra manera. Y esto que me decías, Valeria, vinculado con enfermedades que son conocidas, Alzheimer, Parkinson y demás, pero en cuestiones más de tipo emocional, ya sea angustia, ya sean fobias, también, también opera. Sí, 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 por supuesto. Todo lo que tiene que ver con el mundo emocional, psíquico, sí, por supuesto. Y de tu experiencia clínica, ¿cuáles son los resultados que más te sorprenden a partir de tener un intercambio en sonoridad en una sesión? Sí, digamos que es un proceso terapéutico, o sea, más allá de los resultados. En algún punto, por ahí, me podría llegar a separar un poco de lo que tiene que ver con lo basado en la evidencia, porque también podríamos entrar en terrenos, por ejemplo, se habla de que la musicoterapia cura el dolor para tratamientos del dolor, lo cual es errado. Se pueden tramitar diferentes situaciones o diferentes conflictos, diferentes emociones, o lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, a un paciente que está padeciendo un dolor por diferentes condiciones, ¿no? Pero nos alejamos un poquito de ello. No sé si se comprende. Sí, 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 entiendo, entiendo, perfecto. Lo que pasa es que cuando hablaste al comienzo de sonoridad... Porque más allá de los resultados, es un proceso terapéutico, como todo proceso terapéutico, ¿sí? Obviamente, yo te hablé de patologías, como por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que se sabe que es una patología neurodegenerativa. Es una condición neurológica neurodegenerativa. O sea que va a estar implicado en, por ejemplo, ya más ligado a los cuidados paliativos y a la calidad de vida. Se le va a eliminar una mejor calidad de vida al paciente. Después, en niños se van a trabajar, por supuesto, otras instancias y otras situaciones, donde sí quizás vas a poder ver resultados, o lo que me estás mencionando como resultados, como por ejemplo, bueno, obviamente a nivel motricidad, a nivel lenguaje, a nivel de lo social, ¿sí? Chiquitos con diferentes condiciones. Tanto sea en primera infancia, niños, sí, sí. Lo que pasa es que, vos me corregirás, ¿no? Pero digo, así como la palabra es canalizadora de lo que nos pasa y poner las cosas en palabras siempre más allá del resultado, es un proceso que sirve, porque es sacar lo que está dentro y afuera. Bueno, esto sería algo análogo con la sonoridad. Es como una canalización de situaciones. Sí, sí. Lo que nos diferencia es que la musicalidad es previa a la palabra. O sea, de hecho, hasta podría decirte que la funda. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Después viene la palabra. Es un estadio anterior, claro. Y la funda, funda la palabra. O sea, todo lo que tiene que ver con ritmos, melodías, y los primeros intercambios. Los primeros intercambios con los primeros seres primordiales. Madre, bueno, o diferentes funciones que tengan que ver el entorno más primario de las personas. Sí, sí, es una de las primeras maneras de comunicarse anterior a la palabra. Exactamente. Claro. Exactamente. Sí. Valeria, ya tengo la pausa ya, pero muy amable por estos minutos con nosotros. Queríamos saber un poco de qué se trataba esto, porque a lo mejor a mucha gente la puede ayudar a buscar alguna alternativa o a saber de qué se trata la musicoterapia. Este es un programa de música. Además, más allá de que entendimos que la musicoterapia no es la música como la conocemos, pero bueno, forma parte también. Y tampoco es una terapia alternativa. Y tampoco es, claro, tal cual, tal cual. Sí, sí, eso es muy importante dejarlo claro. Gracias, Valeria. Sí, gracias a vos, Hernán. Muy amable. Un gusto. Igualmente. Valeria Cáceres, licenciada en musicoterapia. Hablamos un poquito de esta práctica que a veces no conocemos tanto y queríamos acercarnos un poco más. La radio es otra forma de escuchar el mundo. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad y PM 89.1. Siempre cerca.